¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Hoy traigo un video que yo creo que le va a dar muchísimo gusto a la comunidad de AMD y es que señores, hay ciertos temas, hay ciertos aspectos que se tienen que reconocer acuérdense que realmente ser fanático de una marca hoy en día pues simplemente no nos lleva nada bueno con todos los cambios que estamos viendo bueno, hoy vamos a hablar de lo que se espera de prácticamente los procesadores de Ryzen 7 Serie 9000 que están próximos a llegar prácticamente en el siguiente mes de julio y es que algo que ha impactado bastante tiene que ver con la reducción del consumo energético en este canal lo hemos dicho claramente, la reducción del consumo energético dentro del lado de AMD en procesadores es muy buena hemos hablado también del tema de los procesadores con 3DB y caché que de hecho si quieres obtener la mayor cantidad de frames aunque no sean precio o rendimiento ya has hablado bastante del tema que te tienes que esperar a esta nueva generación pero con las mejoras que va a tener con el tema del 3DB y caché yo creo que va a valer la pena prácticamente estamos hablando de una nueva arquitectura un nuevo nodo de fabricación que va a traer dos cambios importantes que tiene que ver con una mejora de rendimiento y una mayor eficiencia energética dos temas que yo creo que van a posicionar muy bien a estos procesadores pero como lo he dicho con todas las marcas que hemos analizado en el canal espérate simplemente a ver las pruebas finales para que puedas corroborar los datos y veas si realmente vale la pena o no por ejemplo David McAfee, vicepresidente corporativo de AMD nos habla que prácticamente con este procesador de 8 núcleos el Ryzen 7 9700X es tan bueno que no necesita un TDP superior a los 65 vatios algo que me parece muy interesante recordarte que los slides de AMD nos hablan de un promedio de 16% de mejora a nivel IPC pero aquí también lo más interesante es que solamente para ciertos modelos con 65 vatios será suficiente de verdad espero con ansias las pruebas reales estamos prácticamente a mes y medio me atrevo a decirte de poder ver estos procesadores funcionando para resumirlos estamos hablando de la arquitectura Zen 5 un chiplet fabricado con nodo de 4 nanómetros de TSMC el chiplet de input and output de 6 nanómetros por TSMC y una CPU de 8 núcleos y 16 hilos con un máximo de 5.5 GHz a modo turbo 32 megas de caché L3, 8 megas de caché L2, multiplicador desbloqueado GPU integrada RDNA2 con 122 shaders y un TDP increíble de 65 vatios bueno todavía no tenemos los detalles sobre los precios todavía nada es verdaderamente oficial pero muy probablemente estos modelos acaben entre 350 y 400 euros sin embargo como te comenté nos esperaremos a las pruebas finales en papel suena muy bien lo he dicho lo he reconocido en varios vídeos simplemente la recomendación que todo el tiempo le damos a nuestra comunidad espérate a las pruebas finales y sobre todo si vas a querer repito la parte que dije al principio del vídeo si te importa mucho la parte del gaming solo que sepas que la serie de Ryzen 9000 habrá que esperar a que llegue la nueva arquitectura de 3DB caché porque realmente hoy por hoy los procesadores de Ryzen 7000 con 3DB caché enfocado en gaming lo repito serán superiores que esta generación así que habrá que esperar a que lleguen los modelos de esta generación pero con 3DB caché pues bueno señores un vídeo bastante corto pero me atrevo a decirte que bastante interesante y que sé que este tipo de notas le dan mucho gusto a la comunidad nos vemos señores hasta el siguiente vídeo